Hablar de Guatemala y de El Salvador es hablar de la belleza que tienen nuestros países centroamericanos. Saludos, te saluda David Batres y te invito en nuestro programa a David en Viajeros. Todos los sábados a partir de las 7 de la mañana por nuestra casa Mundo Fox. Música, noticias y mucho más en David en Viajeros.